Un SOS se hace en los habitantes de las veredas de Barrancones a los gobiernos por la ruptura del dique en este sector. Hasta el momento no han inspeccionado el lugar donde se presenta la emergencia. Los habitantes de la vereda El Torno, La Payara y Barrancones denunciaron que la ruptura del dique perimetral en este sector del municipio de Arauca es una crónica de una muerte anunciada. Familias esperan ayudas de los gobiernos. Está lo que llamamos nosotros el corregimiento de Santa Bárbara, que corresponde Barrancones, El Torno, La Payara y Corocito y termina en el corregimiento de Todos los Santos. Exactamente como ya es de conocimiento local, en el sitio donde el señor Coco Jara tenía su casa ya llevamos desde el 2015 todos los años se va a un pedazo de terraplén. Este año pues no fue la excepción y hay un promedio de 50 metros de longitud que ya se llevó el río. En este momento ya lo que es la vereda Barrancones está completamente inundada. Para los habitantes de esta vereda las únicas personas que han ido al lugar son los del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca. En esta inundación la única persona que fueron fue cuerpo de bomberos. Fueron, posaron, se tomaron la foto y vinieron, pero ninguna entidad administrativa ha ido por allá. Y no creo que vayan, en realidad somos escépticos porque en este año no le han prestado atención al problema que nosotros tenemos allá. Según don Juan Alfonso, él instauró una acción de tutela y hasta el momento no ha tenido respuesta. Yo instauré en el 2015 una acción popular quejándome de este problema. Eso pues lo que es, ese sector nos acarreó problemas porque las juntas administraciones, vamos a incluir gestión de riesgos también, no han vuelto a invertirle. Hicieron el año pasado unos hexápodos que incluso yo demandé eso, y no los instalaron, los botaron de tal manera que el agua pegó contra los hexápodos y chocó contra el dique y se llevó el dique. Eso supuestamente lo cancelaron. Este año hicieron otros hexápodos, pero aquí en la curva de Vegambre, nosotros ahí no tenemos problema. El problema es solucionar lo del torno, si nosotros solucionamos lo del torno, y diga usted, y hacemos realce en promedio de 12, 15 kilómetros, realzamos 30 centímetros el dique, solucionamos todo el problema. Estas veredas se encuentran incomunicadas con la capital de Arauca por la ruptura del dique. Estuve esta mañana, no, nomás a la parte de acá, y contando con la suerte que el río Sellefuebo fue la parte de acá del dique, donde se hubiese llevado la parte superior, es decir, buscando para la payara, el problema hubiera sido mayor, porque es que tenemos, corre peligro, hacía aproximadamente 200 metros de longitud del dique, corre peligro. Hay pedazos donde hay 60 centímetros, un metro de dique, el resto ya todo se lo llevó el río. Las personas de este sector del municipio de Arauca siempre han denunciado que el río estaba socavando el dique perimetral en este sector, pero nadie le prestó atención a estas denuncias.